De acuerdo con el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la tasa de reproductividad por COVID-19 muestra una baja en menos de un 1% en cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito y Corredores, mientras que en Osa y Cotobrú se registra superior a 1. En la semana 34 va del 22 al 28 de agosto, la 35 al 29 de agosto al 4 de septiembre y la 36 es en la que estamos. Veamos aquí los datos. Pérez Celedón tuvo una tasa de contagio de 1.27 en la semana 34, bajó en la semana 35 a 1.08 y sigue en descenso porque en esta que estamos se reporta de 0.98%. Casos nuevos 282, 310 y 57. Ahora veamos Buenos Aires. Su comportamiento también ha ido a la baja. En la semana 34 la tasa de contagio de 1.41%, la semana 35 0.93% y la 36 0.70%. Casos nuevos 101, 67 y 8. Osa también ha venido en la baja, aunque se mantiene la tasa de reproductividad mayor a 1%. Estuvo en la semana 34 en 1.63%, en la 35 1.21% y en la 36 1.13%. Casos nuevos 106, 128 y 41. Golfito también viene a la baja, contabilizaba una tasa de contagio de 1.30 en la semana 34, mientras que en la semana 35 pasó a 1.08% y bajó significativamente en esta que estamos a 0.77%. Casos nuevos 102, 108 y 17. El comportamiento en el cantón de Cotobrus en las últimas tres semanas según la tasa de contagio ha sido de 1.17, 0.92 y 1.01%, es decir, se mantiene superior a 1. Casos nuevos 81, 67 y 22. Finalmente, corredores también viene a la baja en la tasa de contagio 1.40, 1.24 y 0.96 en las últimas tres semanas. Casos nuevos 127, 107 y 26. El observatorio del desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. El presente informe se centra al 6 de septiembre de 2021. Según el último reporte, Costa Rica se encuentra en un momento epidemiológico peor al atravesado en el mes de junio-julio de 2021. Además que el modelo de estimación para los casos diarios indica que de mantener la tendencia actual, el país seguirá con el reporte de más de 2.000 casos diarios hasta finales de enero de 2022.